Los técnicos de explosivos procedieron con un robot. Tenían una videocámara. La bomba estaba envuelta en cables. Los técnicos de explosivos de la escena trataron de separar los cables para neutralizar el artefacto. Queríamos conservar el artefacto intacto. Si podíamos lograrlo, podríamos conseguir huellas y toda clase de evidencia. Hubo un estallido agudo. Aunque estábamos del otro lado de la calle, la sacudida fue fuerte.